Es una propuesta que es la segunda etapa del Mendoza Activa 1, que ya está terminando, que es el Mendoza Activa 2, donde se recogen toda la experiencia y los aprendizajes del Mendoza Activa 1 y los comentarios que nos hicieron las cámaras empresarias, los intendentes, los sindicatos, para mejorarlo. Básicamente tiene algunas mejoras, una está vinculada en que hay un plus de un 5% de subsidio extra, o sea, ya no va a ser 40 sino 45, para aquellos casos en los cuales o se incrementen las exportaciones o se genere nuevo empleo privado o haya una innovación tecnológica. El segundo punto está dado con que se amplían los programas, básicamente en el programa anterior teníamos 8 subprogramas, ahora van a ser 21, donde hay programas vinculados con las industrias culturales, la parte de construcción se amplía mucho, tanto para sindicatos como para pequeños complejos habitacionales, por la eficiencia del uso de la energía, por la mejora de riego, hay muchos subprogramas nuevos. Y por último, el tercer punto es que tenemos una nueva versión del programa Enlace, que aparte del tradicional ya, para mí, de la capacitación de los mendocinos, mendocinas, que tengan colegio secundario completo o más en las empresas, si después quedan contratadas por las pymes mendocinas, el gobierno de Mendoza al empresario le va a pagar hasta 7 meses del equivalente de un salario mínimo vital y móvil, si lo contrató en blanco a la persona que tenía, para incentivar la creación de empleo privado. ¿Este programa entraría en vigencia una vez que se apruebe en la legislatura y hasta cuándo se extendería para que se vayan enterando los mendocinos? Lo que está previsto en la ley es que sí, que comienza cuando se ha aprobado y en principio dura hasta el mediado del 2023 o hasta que se nos termine el presupuesto, lo que ocurra antes.